¿Qué acaba de suceder? Digo, entra, que Carlos está en el PLB en estos momentos. Carlos no viene. ¿Qué acaba de suceder en estos momentos hace apenas minutos? Fungiendo como vocero, Charlie Mariotti, secretario general del colectivo Morado, ofreció estas declaraciones donde asegura, afirma y sostiene que el Ministerio Público debe también investigar a miembros de esta administración. Escuchemos. La inocencia o culpabilidad corresponde únicamente a la justicia. Nuestra única posición es y siempre ha sido el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación dominicana, en el fondo y en forma, siempre respetando la dignidad de los investigados y la presunción de inocencia. Mas no podemos dejar pasar por la manera oportunista y atropellante en que fueron detenidos nuestros compañeros por parte de un Ministerio Público que está actuando como un instrumento de la reelección de Luis Abinader. Compartimos la aspiración de la sociedad de avanzar hacia una efectiva aplicación de una justicia objetiva y no selectiva, donde no haya presuntos favoritos ni vacas sagradas. En breve damos seguimiento a esta información. Está nuestro like con él desde el Palacio de Justicia. Los acontecimientos que acaban de suceder allí, lo propio en la Casa Nacional del PLD, también nuestro like con él en vivo, llevando las incidencias de lo que allí está ocurriendo.